El Banco Central ha estado abusando, a mi juicio, de libertades públicas, de derechos fundamentales, el derecho a la intimidad de los datos de las personas, y exigiéndole a la superintendencia de entidades financieras que le entregue información de todos los deudores, exigiéndole a la dirección de tributación que le dé la información de todos los contribuyentes que facturaron, a quiénes facturaron, exigiéndole a la Caja Costarricense del Seguro Social que le pase el listado de todos los patronos y de todos los trabajadores y cuánto le pagan, y exigiéndole a bancos que les pase información de todos sus clientes, de los saldos en cuentas corrientes, las deudas que tienen, etc. Y todo esto lo ha ido consolidando. Bueno, finalmente, después de que muchas personas hemos levantado la voz, hemos pegado el grito al cielo, los diputados decidieron moverse y decidieron conformar una comisión especial investigadora para llamar a cuentas a las autoridades del Banco Central. En buena hora, hay que mantener la presión para que el Banco Central desista de esa violación a las libertades fundamentales, a nuestros derechos como ciudadanos. ¡Gracias!